hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 524 voy a hablar hoy te voy a hablar sobre cuatro contenedores docker cuatro contenedores docker de los usos más variopintos pero son cuatro contenedores docker que tienen una característica en común son cuatro contenedores docker de desarrollo propio algunos están implementados en rast y otros pues simplemente son scripts ya sean en base o en shell para hacer de las operaciones más variopintas que te puedas imaginar prácticamente todos estos contenedores al igual que te conté en el episodio anterior del podcast en el que te estuve hablando sobre android bueno pues todos estos contenedores docker de los que te voy a hablar en este episodio del podcast son contenedores docker que vienen un poco influenciados por este cambio que hice de matrix mejor dicho de matermos a matrix en torno a matermos había creado un ecosistema de aplicaciones o de servicios de contenedores docker que lo que hacían eran precisamente nutrir matermos de información mucha información y la mayoría de esta información toda relacionada con lo que se refiere al mundo de atareado punto es pero con independencia de que yo la haya adornado que yo la haya envuelto de atareado punto es tú puedes utilizar estos cuatro contenedores que te voy a contar para lo que tú consideres porque no es que se circunscriban única y exclusivamente al mundo de atareado punto es sino que se circunscriben cada uno de ellos a determinadas cuestiones algunas están relacionadas directamente con matrix y otras están relacionadas con otras cuestiones pero que tú en cualquier momento las puedes utilizar para lo que consideres no solamente esto sino que además te invito a que si tienes cualquier idea o sugerencia para estas aplicaciones en concreto o para derivadas de estas aplicaciones o de estos servicios pues simplemente me lo digas y me lo digas porque realmente me resulta súper interesante toda esta información porque podemos hacer cosas muy interesantes con tus ideas y mi mano de obra pues podemos hacer cosas que son como te digo interesantes no solamente esto sino que también pueden formar parte de todo esto que te conté hace tres o cuatro episodios del podcast de lo que se viene en el mundo de atareado punto es para esta sexta temporada pues todo aquello que te estuve hablando sobre el camino del arquero público sobre la parte de rast es decir el diario de un crustáceo o sobre todo lo que tiene que ver con python historias de un pitónico todo esto se puede ver influenciado e involucrado dentro de estos proyectos porque te puedo contar cuestiones o podemos realizar modificaciones sobre todo esto para sacarle el máximo partido posible en fin que como ves aquí tenemos juego para mucho así que no quiero enrollarme más y vamos directos al turrón te voy a hablar sobre estas estos cuatro contenedores docker y voy a empezar por el primero de ellos matrix mail y además este primero de los contenedores sobre el que te quiero hablar viene relacionado con un correo que me enviaron hace relativamente poco sobre si había conseguido conectar mi servidor de correo electrónico con telegram o con matermos o con en este caso con matrix y así es así es así es dentro de comillas porque hay algunas cosas que dependen un poco del servidor al que estés tú conectado una de las cosas que quería hacer ya desde hace bastante tiempo era pues levantar una api que me permitiera mandar correos electrónicos y recibir correos electrónicos sin la necesidad de utilizar los protocolos de smtp o utilizar imap todo esto esto es algo que tengo hecho a medias pero que ahora mismo tampoco le quiero sacar mucho partido lo que sí que quiero es estar informado de los correos electrónicos que recibo sin la necesidad de mirar el correo electrónico es decir que la mensajería los correos electrónicos me lleguen pues básicamente como cualquier otro mensaje a mi servicio de mensajería el que esté utilizando y es que hoy en día todavía pienso que a pesar de todos los años que llevamos de evolución todavía seguimos utilizando el correo electrónico y yo creo que todavía lo seguiremos utilizando durante mucho tiempo pero creo que se le puede dar una vuelta a esto del correo electrónico es decir que creo que podemos utilizar el correo electrónico exactamente igual que utilizamos un servicio de mensajería es decir podemos mandar un correo electrónico igual que mandamos un mensaje de telegram o un mensaje de matrix de la misma manera y recibir exactamente de la misma manera un mensaje incluso generando hilos la cuestión es que como todavía eso está un poquito en el aire pues lo que he hecho yo ha sido básicamente un servicio muy sencillo que se llama matrix mail te he dejado tanto la configuración de matrix mail como el docker compost para que lo puedas levantar allí funcionando en las notas del podcast bueno pues matrix mail es un servicio bastante sencillo lo que hace es cada cinco minutos bueno realmente cada cuanto tú quieras es decir en la configuración es completamente opcional a ti yo he puesto cada cinco minutos que me parece ya bastante incluso creo que lo voy a cambiar a diez minutos pero bueno es lo de menos al final lo que te digo cada cierto tiempo por ejemplo cada cinco minutos se conecta a tu servidor a tu servidor de correo electrónico mira si tienes algún correo electrónico nuevo y en el caso de que tengas algún correo electrónico nuevo lo que va a hacer es recopilarlo e enviártelo a matrix esta misma solución también la tengo implementada para maternos y pues no sé decirte pero creo que también la tengo implementada para telegram sea como fuere al final es tan sencillo como esto simplemente un pool que lo que hace es estar mirando continuamente cada cierto tiempo pues tu servidor de correo electrónico que tienes algo nuevo te lo envía que no tienes nada nuevo pues no te lo envía así de sencillo cosas que le faltan a esto pues le falta la parte de contestar está muy bien desde tu servicio de mensajería poder recibir los los correos como si fueran un mensaje que normal pero también sería muy interesante poderlo contestar esta parte todavía no la tengo implementada y no la tengo implementada porque ahora mismo lo que me resultaba súper interesante era poder recibir los correos directamente en matrix esto mismo quiere decir la parte de contestar los correos electrónicos lo intenté hacer en maternos pero no al final no lo logré y no lo logré porque no tenía una forma clara de identificar o de poder responder a un correo electrónico sin tener que copiarlo todo y esto me parecía que no tenía mucho sentido en el caso de matrix todavía no lo he intentado todavía no sé si cuando contesto a un mensaje puedo recibir un hook un web hook sabiendo exactamente que estoy contestando a un correo electrónico esto todavía no lo he probado pero en cuanto lo pruebe no dudes que lo voy a integrar porque me parece algo realmente interesante hacerlo así que ya ves la primera del primero de los contenedores súper sencillo matrix mail simplemente lo que te digo un contenedor que mira o monitoriza sería la palabra adecuada tu servidor de correo electrónico para ver si tienes un correo electrónico nuevo el segundo de los correos o el segundo de los contenedores del que te quiero hablar es hook bridge hook bridge hook bridge para terminar de redondear la cosa este es otro de los problemas con el que me encontré a la hora de configurar configurar matrix bueno a la hora de configurar watchtower con matrix y es que cuando envías un correo electrónico bueno cuando configuras watchtower te permite notificarte cualquier evento que se produzca qué es lo que sucede pues lo que sucede es que con matrix no funcionaba o no terminaba de funcionar esto lo unía a que yo quería un servicio adicional donde mandar un mensaje fuera una cosa realmente sencilla es decir cuando yo quiero mandarme un mensaje cuando yo quiero estar informado de algo pues normalmente tengo que utilizar o bien python o bien un script en base donde tengo que configurar tanto el servicio que quiero decir tengo que poner el token que tengo que utilizar para autenticarme en el servicio tengo que indicar claramente el servicio tengo que utilizar en algunos casos usuario y contraseña en otros casos tengo que definir determinados parámetros que no son sencillos o que no son transparentes para la herramienta que estoy utilizando la cuestión es que existe un servicio que se llama shooter shooter con varias eres al final que te permite hacer esto pero es que este servicio es precisamente que tienen integrado watchtower para hacer el envío de correos electrónicos para hacer el envío de notificaciones perdón y con matrix no funcionaba entonces yo lo que implementado ha sido un servicio súper sencillo que lo que hacemos es en la configuración de ese servicio es donde establecemos todos los parámetros extraños tanto para telegram como para matermos como para 5 observe como para matrix ahí van integrados todos y puedes establecer tantos destinos como tú quieras y que entiendo por un destino bueno pues por ejemplo un destino sería un canal de telegram que utiliza un bot y que va directamente a una a un tópico concreto a un thread a un hilo concreto entonces tú en ese destino lo defines todo y cuando realizas en la llamada al servicio de notificaciones lo único que tienes que indicar es el destino el nombre del destino y el mensaje que quieres enviar y el resto de parámetros quedan completamente ocultos esto tiene la ventaja desde que lo puedes hacer desde cualquier sitio es decir desde cualquier sitio puedes establecer ese enviar ese mensaje y no tienes que declarar todo el usuario contraseña toquen las encabezados las cabeceras en los distintos tipos de mensajes que hay sin todo esto lo obvias porque ya lo has declarado en un único punto que es precisamente tu hook bridge tu servicio de envío de tal luego por otro lado tiene la ventaja de que no está expuesto al exterior se trata de un servicio que única y exclusivamente lo tienes puesto donde tú quieras pero dentro de tu vps por ejemplo y el puerto no tiene que estar abierto al exterior sino que es interno de esta manera un externo no va a poder atacar directamente a tu hook bridge sino que va a quedar interno y esto mismo lo puedes hacer con otros servicios de forma que todo queda dentro de tu propio servicio de contenedores y no hay nada al exterior evitando de problemas evitando de problemas de posibles accesos a través de las cuentas etcétera etcétera como ves se trata de una solución bastante particular para un problema pero al final esa solución bastante particular para un problema particular la he generalizado lo suficiente para que lo puedas utilizar para lo que necesites de forma que no solamente te vas a poder mandar mensajes a matrix sino que puedes mandar mensajes a cualquier otra cosa que tú quieras en las notas del podcast he dejado tanto la configuración del docker compost que tienes que utilizar como la configuración actualmente para matrix para cinco serie para telegram si la quieres para cualquier otro servicio pues simplemente me lo comentas y la pongo en marcha el siguiente de los contenedores del que te quiero hablar es un contenedor del que ya te vengo hablando en distintos episodios del podcast te vengo hablando de board que es este dashboard que te permite tener concentrados todos tus servicios en un único punto pero en particular te voy a hablar de el hermano mayor de board de docker board este también te lo introduje en episodios anteriores del podcast y te pongo un poco perspectivas por si no los has escuchado un dashboard en el mundo del ser host es ni más ni menos que una página web donde tienes concentrados todos los servicios que tienes levantados con ser host es decir puedes tener allí por ejemplo tu servidor de matrix puedes tener allí varios blogs puedes tener allí tu servidor de música por ejemplo un adridrom puedes tener tu servidor de logs en fin puedes tener allí todo lo que tú quieras y simplemente se trata de una página web como te digo donde aparecerán en categoría según lo quieras hacer tú pues todos esos servicios de forma que cuando tú quieras acceder alguno simplemente tienes que conectarte a tu dashboard y elegir el servicio esto inicialmente lo configure utilizando board de una manera relativamente sencilla donde tenías que un archivo que era un archivo de tipo tomel donde tenías definidos todos los todas las categorías que querías utilizar y dentro de cada una de las categorías tenías también definidos todos los servicios que querías esto estaba bastante bien pero al final lo que tenías es un archivo tomel ah bueno perdón no era tomel era jamel un archivo jamel pues que podía ser enormemente largo y esto no me terminaba de convencer esto unido con el comentario que me hicieron de modificar dem para que solamente aparecieran algunas notificaciones etcétera etcétera pensé bueno pues se puede hacer exactamente lo mismo es decir que en lugar de que todo el archivo de configuración en lugar de que toda la configuración de todas las aplicaciones estuviera en ese archivo de configuración jamel que estuviera directamente las propias configuración de los contenedores de forma que tú en el contenedor mediante etiquetas digas por las características que quieres que aparezca el contenedor en el dashboard es decir por ejemplo qué nombre de aplicación quieres que aparezca el enlace que quieres que aparezca etcétera todo esto en una docker compose es realmente sencillo de poner y además no tiene muchas complicaciones esto inicialmente y me pasó lo mismo con traffic al principio puede ser bastante tedioso porque para cada uno de los contenedores que quieres que aparezca en el dashboard pues tienes que hacer todo esto y esto pues quieres que no como te digo puede ser un poquito tedioso pero al final yo lo tengo tan asimilado y lo importante es copiar las mismas etiquetas en todos los contenedores que quieras que aparezcan en das en el dashboard y ir modificando cada una de las de estas etiquetas para que se adecúen a lo que tú quieres por ejemplo modificar el nombre de la aplicación modificar el enlace de la aplicación modificar la descripción de la aplicación cambiar el icono en fin todo este tipo de cositas pero al final son cosas muy sencillas y que simplemente copiando las etiquetas pues lo puedes tener hecho en un plin actualmente lo único que hace este contenedores lee todas las imágenes y las categoriza en base a la categoría que tú hayas puesto tan sencillo como está y te lo muestra evidentemente todo es completamente modificable puedes modificar tanto el css que está utilizando puedes utilizar los templates que están en jinja 2 que estaba utilizando todo es completamente modificable y actualmente lo único que hace es eso lee el contenedor o sale todos los archivos de configuración de todos los contenedores que hay levantados y con eso te construye el dashboard esta es una etapa preliminar en la siguiente etapa en la siguiente etapa que veremos de aquí a dos o tres o cuatro semanas el paso siguiente es que cuando tú levantes un contenedor él sea capaz de cambiar directamente la configuración es decir que cambie los contenedores que tiene que te estamos mostrando en la página web en el dashboard y te diga los que han aparecido nuevos y los que se han ido esto ya lo tengo como te digo ya lo tengo medio planteado en lo que es el código pero todavía no lo tengo resuelto me quedan algunos detalles por pulir y no solamente esto también me queda la parte de la página web que tiene que cargarse completamente de forma dinámica y esto todavía no lo tengo terminado estoy viendo distintas opciones como puede ser sockets pero todavía están ahí un poco manga por hombro pero no te preocupes que llegará llegará así que si quieres utilizar simplemente la configuración que hay ahora que es decir que va a leerlo por etiquetas puedes utilizarlo en las notas del podcast te he dejado tanto la configuración básica como el docker compose como la configuración que tengo hecha es decir las etiquetas que le he puesto a uno de los contenedores que estoy utilizando rabbit mq que me permite pues tener rabbit mq como una aplicación dentro de mi dashboard y luego me quedan dos contenedores que yo creo que hablé de ellos hace bastante tiempo pero últimamente como en el grupo de telegram de atarea con linux ha vuelto a salir el tema de los backups de tus bases de datos pues lo he querido traer en concreto se trata de dos contenedores docker que lo que hacen es conectarse a tu base de datos de maría debe a tu base de datos de postgre sql para realizar las copias de seguridad no solamente esto no solamente hacen esto sino que además se encargan de gestionar las copias de seguridad quiero decir tú por ejemplo lo que puedes hacer es tener establecido que para cada día haces una copia de seguridad vale lo que puedes establecer es que se guarden en x copias de seguridad por día que se guarden en que copias de seguridad por semana por mes y por y por año esto lo gestiona completamente de forma automática este servicio que lo que hace es primero realiza la copia de seguridad de tu base de datos ya sea maría debe entonces utilizará es el contenedor de maría debe o ya sea postgre sql y en ese caso utilizarás el contenedor de postgre sql bueno se conecta te hace la copia de seguridad y luego revisa todas las copias de seguridad que tienes si alguna de las copias de seguridad ya está obsoleta porque ya no cumple los parámetros que debe de cumplir para que permanezca en tu archivo por lo que va a hacer es borrarla y se quedará con la nueva y además te mantiene un enlace a la última de las copias de seguridad que tengas para que la restauración sea relativamente sencilla todo esto lo hace de forma completamente transparente para ti y además he dejado un script para que puedas forzar realizar la copia de seguridad en este caso está bastante interesante el script porque lo que hace es leer las variables de entorno que tienes en un archivo punto nv y con esas variables de entorno lo que hace es precisamente realizar la copia de seguridad para que no tengas duplicidades tanto de copias de contraseñas como de parámetros para realizar las copias de seguridad etcétera etcétera todo eso viene definido perfectamente y luego por último estos dos contenedores tienen una característica adicional que te permiten ejecutar tanto acciones previas como acciones posteriores a la realización a la realización de la copia de seguridad incluso en el caso de que se produzca un fallo en la realización de la copia de seguridad también es capaz de realizar acciones estas acciones las realiza utilizando lo que se conocen como hooks que al final no son ni más ni menos que scripts que vas a encontrar dentro de un directorio creo que sí así efectivamente en las notas del podcast he dejado un enlace a uno de los juegos que tengo yo hechos ese lo único que hace es en el caso de que la copia de seguridad se haya realizado correctamente lo que va a hacer es enviarme un mensaje me cinco ser dejando constancia de que se ha realizado la copia de seguridad y en el caso de que falle pues evidentemente me manda también un mensaje pero en este caso diciéndome que la copia de seguridad ha sido fallida y esto es un poco pues lo que hace ya ves que es súper transparente para ti lo que está haciendo es simplemente ejecutar un script que lo tienes disponible también en el repositorio de github o sea que puedes ver exactamente qué operación se hace incluso en el caso de que lo consideres te podría hasta parar el contenedor etcétera etcétera yo hasta el momento tal y como lo está haciendo funciona fantástico y no he tenido ningún problema con lo cual te puede funcionar a ti también perfectamente y nada más ya has visto te dejaba aquí pues ni más ni menos que cuatro contenedores la mar de interesantes y lo repasamos de nuevo antes de que cierre el podcast el primero de los contenedores es matrix mail que lo que te permite es monitorizar tu correo electrónico el segundo de los contenedores el hub bridge que te permite realizar notificaciones bueno es un puente de notificaciones mejor dicho el tercero es docker board que es un dashboard pero en este caso completamente integrado con docker bueno casi completamente integrado con docker ya veremos en el tiempo y luego te dejado dos contenedores más uno para realizar copias de seguridad y además gestionar las copias de seguridad tanto de maría de b como de postgre sql así que nada ahí te dejo todo terminado este podcast te digo te interesaría cualquier modificación sobre esto tú tienes algún contenedor docker que te resulte interesante te gustaría tener algún contenedor docker que te resulte interesante dímelo estoy abierto a cualquier idea sugerencia comentario a modificaciones sobre estos contenedores o sobre cualquier otro aquí estoy abierto así que cuéntame soy todo orejas y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya sabes pertenece a la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con linux y en este caso con el maravilloso mundo de docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós